Para vivir, es que tú no sabes, para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes qué Cuanto al tiempo, consumando mejor, nos pinta el cabello y se acabe lo mequio Y los años que Juanvi te engañó, nos dejó